¿Qué es el día de Pilar? Para poder trabajar en el proyecto de fortalecimiento. Cuando decimos proyecto de fortalecimiento, es fortalecimiento en cuanto a lo que es prevención y primeros auxilios, en general, para toda la comunidad. ¿Hay mucha demanda de estos cursos en la comunidad? Sí, mucha demanda. Incluso yo he visto algunos correos de gente de la zona que está pidiendo si nos podemos llegar hasta las localidades de ellos, porque no hay quien brinde este tipo de capacitación. Lo bueno de esto, de los cursos nuestros, es que somos los únicos que estamos autorizados a certificar el curso. O sea, dentro de cualquier otra institución, cualquier otra persona puede dar un curso de primeros auxilios, de RCP y demás, pero los únicos que estamos autorizados por el Ministerio de Salud a certificar, Cruz Roja Argentina, en este caso, Filial Río Tercero. Nuevamente la pausa en Local Noticias, ya venimos con más información. Gracias.